saludos mi gente de mlb deportes señores recuerden ya está en el vídeo ya está en este canal y de perdón desde ya está en este canal youtube el vídeo del sorteo que vamos a tener el día 24 así es que entren al vídeo que se llama sorteo mlb deportes abril es eso ese vídeo lo subimos ayer así que vayan ayer sábado lo subimos ese vídeo así que vayan y por favor participen es bien sencillo ya le habíamos dicho que íbamos a hacer ese sorteo y vayan ahí vayan ahí y chequeen qué consiste y usted puede ganarse los dólares que estamos rifando mejor dicho sorteando en muchos países se dice rifa en otro sorteo en otro concurso etcétera como le llaman en su país eso poco importa lo importante es que participen edward ventura les saluda y les hace muchas bendiciones le agradece siempre su apoyo y ya entrando en los detalles de este tema los yankees de new york subieron al prospecto dominicano albert abreu desde el sitio alterno de las grandes ligas del equipo en este 2021 pues todo esto es después de enviar a domingo germán al sitio al mismo sitio donde estaba albert abreu al mismo sitio alterno de los yankees junto a otros jugadores de ligas menores pues muchos esperaban ver que se llamara incluyéndome y quería que se iba a llamar a david garcía sin embargo llamaron a uno de sus paisanos y que es también dominicano albert abreu albert abreu y quien hizo su debut en las grandes ligas en el año 2020 registró dos ponches con tres carreras en 1.1 entradas en este en ese entonces estamos hablando de un lanzador de 6 pies 2 pulgadas de estatura con 190 libras y 25 años de edad abreu ha permanecido desde el 2014 en las ligas menores y ahora tienen una nueva oportunidad tiene una nueva oportunidad de cararse en el equipo grande en las grandes ligas abreu quien pues usará en el número 84 en su espalda es el prospecto número 18 de los yankees de new york es oriundo de guayubín montecriste fue firmado originalmente por los astros de houston por 185 mil dólares eso fue en el año 2013 más tarde fue cambiado por brian mccann a los astros de houston en aquella ocasión donde mccann que fue catcher de los yankees de new york pasó a los astros de houston que mucho confunden este brian mccann con el catcher que jugó con los white socks que ahora está con los men's de new york no son el mismo catcher son personas diferentes aunque la misma posición bueno de hecho este brian mccann que hablamos ese brian mccann que hablamos en esta ocasión de los yankees después pasó a los astros ni siquiera ya está jugando después estuvo también bueno esto también una ocasión con con los bravos de atlanta sino mal reciban los recuerdo pero sí creo que es así señores así es que estas son las informaciones que tenemos hasta este momento una vez más les recuerdo vayan al vídeo en este mismo canal de el sorteo sorteo mlb deportes abril sorteo mlb deportes abril vayan y dejen sus comentarios vayan ese vídeo y vean que es bien sencillo simplemente tiene que dejar un vídeo perdón un comentario sobre ese mismo vídeo y compartir el mismo con tres personas ya están participando con eso la el ganador se va a reconocer en vivo por instagram en arroba mlb deportes 1 en instagram el día 24 de abril sábado 24 de abril a las 7 de la noche hora de new york gracias por estar con nosotros reciben de parte no es un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes